Directo desde Boca Town Tengo entendido Que en el tendedero Queda un espacio Para algunos otros cuantos, tantos Siento que esta vez Las veces van despacio Y yo solo quiero hacer Un poco más de ruido El peregrino siempre quiso Un poco de razón Y la dejo en el camino Tal vez mañana el suelo Cambie de color Un... 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 Siga contigo Habla, habla ya Habla, habla ya Habla Llelele Llevo conmigo Un par de canciones Me hablan de amores Me hablan de amores Y me cuentan que vendrán Tiempos mejores ¿Hasta cuándo? Espero Si siento que esta vez Me lleno de amores Y ahora solo puedo hacer Un poco más de ruido El peregrino El peregrino El peregrino siempre quiso Un poco de razón Y la dejo en el camino Y la dejo en el camino Tal vez mañana el suelo Cambie de color Y yo siga contigo Oh Oh Y yo siga contigo Oh 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 La, 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 la Llevo conmigo La, 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 la Ah Oh Salud Salud querido Gracias por venir ¿Qué temita eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Más de qué? ¿Tres añitos? ¿Cuatro añitos? Quiero que sean cuatro